bienvenidos a su podcast historias estamos iniciando nuestro año 2023 y con esto nuestras historias por eso hemos decidido traer hasta ustedes la siguiente historia relacionada a el fútbol la cual hemos titulado cuáles fueron tus recuerdos del mundial el mundial que mejor recuerdo es el de 1994 tenía tan solo 11 años que fue cuando empecé a interesarme mucho más en el fútbol dice david habíamos mudado mi familia y yo de brasil a españa y un dato curioso es que brasil ha sido campeón en 1994 y en el 2002 y yo no estaba en brasil creo que por eso brasil no ha ganado nuevamente pues tendría que salir del país para que esto suceda comenta entre risas lo que yo recuerdo es que en 1994 yo ni sabía que iba a haber un mundial si no fue hasta que empezaron a salir los anuncios de las estampitas ahí me comencé a interesar en el mundial a decir verdad no conocía casi a ningún jugador sólo recuerdo muy bien a bebeto que era un jugador del deportivo la coruña y también recuerdo que de ahí empecé a ver el mundial como no tenía mucho contexto alrededor del mundial le he preguntado a mi madre cuántos títulos tenemos no sabía ni cuántos títulos tenía en ese entonces la selección de brasil a lo que mi madre me cuenta tenían tres títulos en ese momento y era el primer tricampeón del mundo empecé a seguir a brasil el primer partido fue contra rusia y han ganado 2-0 pero el segundo partido me he quedado enfadado me he quedado enfadado ya que se ha logrado sólo un empate con suecia y de ahí dije este mundial brasil no gana nada no es posible haber empatado con suecia lo siguiente que recuerdo fue el partido contra eeuu en octavos de final me recuerdo muy bien que fue un partido muy sufrido recuerdo que romario da un pase de gol a bebeto y con esto fue suficiente para pasar a cuartos pero repito un partido muy sufrido y de ahí el partido que mejor me ha gustado y que mejor recuerdo es contra holanda en una falta brasil hizo un golazo lo que más recuerdo es que fue un mundial de madrugada para mí pues yo estando en españa tenía un uso horario de madrugada así que ahí estaba yo viendo el partido solito a las de la sala de la casa de mis padres y bueno al final que te puedo decir un partido más que cardíaco se han ido a la larga e incluso hasta los penales para poder ganar primer mundial en ganar en penales así que pueden imaginarse cómo estaba no ha sido el mejor mundial quizás pero si fue el mundial que yo pude acompañar desde el inicio por lo tanto es un mundial que recuerdo bien y que siempre quedará en mi memoria y en mi corazón sobre todo por cómo lo fui viviendo qué te pareció esta historia esperamos que te haya gustado y si fue así puedes dejarnos en los comentarios en la casilla de abajo porque recuerda que todos tenemos una historia que contar hasta la próxima